Si lo que estás buscando son nuevas ideas para llenar tu restaurante o simplemente quieres saber de qué se trata esto del marketing gastronómico, este curso definitivamente te va a encantar. Vamos a ver de qué se trata y qué es lo que vas a aprender y sobre todo cómo te va a beneficiar directamente en tu restaurante. Vamos a ver cómo el marketing convierte tu restaurante en el destino favorito de tus clientes. También vas a aprender a cómo ser inolvidable y sobre todo no ser una opción más ahora mismo en un mercado tan saturado donde entran nuevos competidores prácticamente todas las semanas o todos los meses. No puedes tener esa forma de trabajar de solamente ser una opción más. Vamos a aprender a destacar en este mercado. Y por último vamos a saber cómo influir en las decisiones de compra para aumentar la rentabilidad. Y desde ya te voy adelantando que este es uno de los errores más grandes que cometen los empresarios. Me atrevo a decir en todo tipo de negocios, ni siquiera solamente gastronómicos, que no influyen en el cliente. Simplemente dejan que el cliente compre y no se hace nada con un propósito de conseguir más ventas. Nos vamos a basar 100% en el método de marketing gastronómico que yo llevo trabajando más de 14, 15 años prácticamente. Y es el método que ya ha ayudado a miles de clientes tanto en asesorías como en formación personalizada para grandes grupos, de restauración y hotelería y también para pequeñas empresas. La verdad es que a mí me gusta ayudar a todo tipo de empresas que no tienen nada que ver con el tamaño. Y de hecho eso es lo bueno del marketing y de este método en concreto que independiente del local que tú tengas, ya sea que sea un pequeño bar de 30 mesas, sea una cafetería, sea un e-commerce o sea un gran grupo de restauración, el método te va a servir de todas maneras y lo tengo súper comprobado que es un método que funciona y lo único que tienes que ir siguiendo son los pasos y de hecho una vez que termine este curso espero que realmente apliques lo que vas a aprender y te vas a sorprender de los buenos resultados e incluso de la motivación que tú vas a sentir al tener un camino claro. Al final cuando uno trabaja en un negocio que es 24-7, una de las cosas que más desespera es que al final estamos todo el día apagando incendios y tener una guía, tener un camino, tener algo que seguir ayuda muchísimo a tener que dejar de apagar estos incendios y trabajar realmente con un objetivo. ¿En qué consiste el método? Voy a explicar todos los pasos uno por uno. Empezamos con un proceso que ahora lo voy a explicar bien en detalle, ahora solo voy a nombrar los pasos, luego hay que segmentar al cliente para poder descubrir las necesidades y una vez que tenemos descubiertas las necesidades específicas de cada tipo de cliente vamos a crear productos muy importantes, productos, experiencias, servicios, etcétera que sean diferentes a lo que ya hay en el mercado y a la competencia que aporten valor. Mira, que esto, mira, la parte de segmentar necesidades yo creo que más o menos bastantes personas lo hacen. Que sea un proceso, que sea diferente, que aporte valor y que además se influye en el cliente me atrevo a decir que muy, muy poquita gente lo está realizando por eso una vez que sigues el método la verdad es que los resultados son espectaculares. Bueno, vamos a centrar en el proceso. ¿A qué me refiero yo con el proceso? Mira, cuando yo hago formaciones, como te decía al principio, que son bastantes en el año para ayudar a los empresarios, empiezo muchas veces preguntando a los asistentes del curso a ver, para ir viendo, viendo un poquito el nivel de conocimiento para ver con qué tipo de personas estoy trabajando como te digo, trabajo en todo tipo de empresas, en cadenas hoteleras que tienen departamentos de marketing pero también tal vez un pequeño bar que está en la playa y que el de marketing es el dueño pero también es el contable es el chef prácticamente y lo hace todo, ¿no? Eso seguro que también persona mucho contigo. Entonces, mira, de hecho si yo te pregunto a ti ahora ¿qué es marketing? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Te dejo un par de segundos para pensarlo. Bueno, las respuestas que yo más recibo en estos talleres he hecho aquí un resumen de tal vez de lo que más se dice, ¿no? Entonces me dicen que marketing son campañas, es un departamento, es un cartel, es un engaño a algunas personas, ¿no? Otros dicen, nosotros no lo utilizamos, o sea que estamos aquí para aprender, ¿no? Otros te dicen, son descuentos y promociones, es una web, es la marca, es el branding, es el logo, es publicidad Otras personas te dicen, solo utilizan las grandes empresas Mira, al final ya hay muchas más respuestas, pero no te voy a aburrir con tanta información Pero lo que yo aquí sí que me doy cuenta, no solo conozco el perfil de alumnos que estoy teniendo en ese momento o de clientes, sino que también me doy cuenta del desconocimiento y de la confusión, tal vez me atrevería a decir, de lo que es realmente el marketing De hecho, todo, bueno, la mayoría de ítems, de las respuestas que dice la gente son acciones, son estrategias y son tácticas O sea, marketing son muchísimas cosas, de hecho, de todas maneras, marketing no es un departamento, ¿no? O sea, eso la gente piensa, no, eso lo hacen en un edificio, en una tercera planta Hay cuatro personas que se dediquen, que son de las redes sociales Que es el de publicidad, luego hay una persona que se dedica a hacer entrevistas Eso es marketing, no puede ser más equivocada esa definición Yo no soy muy, muy de definiciones, la verdad es que soy muy práctica, muy de ejemplos Pero bueno, ya que es un curso y ya que estamos aprendiendo qué es el marketing gastronómico Vamos a hacer un muy, muy resumen de lo que yo entiendo que es marketing, ¿no? Y para mí marketing es identificar y satisfacer las necesidades del cliente Y crear valor para él Es lo que te decía al principio cuando te mostraba todo el método Yo tengo que conocer profundamente qué es lo que busca el cliente Y luego crear un producto Pero no para vendérselo Sino que para aportarle valor Para hacerlo más feliz Para que cuando consumas este producto Realmente sea una experiencia que supera sus expectativas Seguramente con esta definición ya te estás dando cuenta Que tienes una oportunidad enorme de aplicar el marketing Que no lo estás haciendo Te aseguro que estás haciendo otras cosas bastante, bastante bien Porque de hecho si estás viendo este vídeo en YouTube Significa que te importa tu negocio Te importa lo que estás haciendo y quieres mejorar Entonces seguro que tienes muchas estructuras Y muchos procesos y procedimientos que ya no se hacen bien Pero te estás dando cuenta que aquí tienes una mina de oro por explotar Y que seguro te va a tener buenos resultados cuando termines el curso Vale, ¿cuál es el objetivo del marketing gastronómico? Puede ser que tú pienses vender, vender, vender Es parte, es parte Pero antes de vender El objetivo es atraer a los clientes ¿Vale? Tú tienes un establecimiento, tienes un local físico Vale, pero tenemos que atraer clientes O sea, la gente por arte de magia no va a llegar a tu local ¿Vale? Por muy lugares de excepción Que están tal vez en un paso con mucha gente Que estén en un lugar donde no haya prácticamente restaurantes Porque eso pasa A veces hay ciudades pequeñitas, pueblos pequeños Que tienen dos, tres restaurantes Uno es una pizzería, el otro familiar Y el otro es de eventos Pues mira, no hay ningún problema Pero la mayoría de restaurantes tienen mucha competencia Y hay que trabajar No hacer ese imán para atraer clientes Una vez que tienes el cliente dentro del restaurante Definitivamente tienes que superar sus expectativas O sea, no se trata ni mucho menos de decir Vale, la gente viene, yo la atiendo Come y se va Olvídalo Si ese es tu pensamiento Me temo que el recorrido que va a tener tu negocio Va a ser muy, muy corto Tú tienes que tener una obsesión Y ya te lo voy transmitiendo Una obsesión con el cliente Con querer enamorarlo Y cuidado No se trata de ser servilista O de estar haciendo reverencia O de darle abrazos, palmas O cosas así raras a los clientes Los clientes lo único que quieren Es realmente entrar a un lugar Que te reciban con una sonrisa Que el producto esté totalmente outstanding Realmente delicioso Y que la vajilla, por ejemplo Sea algo excepcional Pero bueno, ahora vamos a ver ejemplos Para superar expectativas Porque hay muchísimas maneras de hacerlo Y luego que te despidan Como, no sé De una manera calurosa Que les importa Mucha gente se siente en los negocios Ignorada ¿Vale? Y eso lo vemos, insisto En restaurante Lo vemos en todo tipo de negocios Y eso es algo que no puede suceder Y menos en el tuyo Entonces, fíjate el objetivo Que tiene el marketing Y claro Cuando nosotros conseguimos A través de superar la expectativa En fidelizar Por supuesto que vienen las ventas Por supuesto que viene el crecimiento Por supuesto que viene La apertura de otra sede De tu restaurante, cafetería O hotel o lo que sea Porque son tantas las ventas Tanta la rentabilidad Que por supuesto que al final Vas a terminar vendiendo Pero siempre entendiendo Que tu cliente está En el centro de la estrategia Y por eso yo hablo del proceso Tú no puedes pretender Solamente superar las expectativas Mientras estás sirviendo al cliente La tienes que superar En una llamada telefónica En un email En un whatsapp En un cualquier Si alguien pide información En la puerta de tu restaurante La persona que está ahí No se puede ir corriendo O decir yo no sé O yo soy Que ahora viene el encargado Y que esa persona Se lo va a decir Tenemos que superar las expectativas En todo el proceso Y cuidado Y aún más importante Todas las personas Que estén directamente Relacionadas con el cliente Son las encargadas De transmitir Tus valores Y estas expectativas Del cliente Que necesitamos superar Olvídate de pensar Que con que tu encargado O tu encargado El gerente El metre Las hostes Sean las caras visibles De tu restaurante Es suficiente Son todas las personas Que están en contacto Con tu cliente Entonces lo que tú tienes que hacer Es hacer un customer journey Y pensar Ok ¿Cuáles son los puntos de contacto Que mi cliente tiene Con mi empresa? ¿Quiénes son las personas relacionadas? ¿Y cómo puedo yo En cada parte? ¿No? En cada proceso En cada momento De consumo Y en cada momento De contacto Está que la persona Esté informada Que esté contenta Que esté sin estrés ¿No? Al final Muchas veces Cuando vamos a consumir Un producto No sé si te ha pasado a ti A mí personalmente Me ha pasado muchas veces Entro a un restaurante Y salgo peor De lo que entré ¿No? Porque la atención No fue oportuna El mesero Camarero Camarera Pues tampoco Te dio la respuesta Que esperabas Etcétera Etcétera Entonces Desde ya El primer paso Que tienes que tener Súper, súper fijado Y tacuarte Lo que digo yo Es que el cliente Está en el centro De todo lo que haces Y que esto es un proceso Que no tiene fin O sea Desde el día Que tú ya tienes la idea De hacer un restaurante De montar un negocio Ya empiezas a tener el negocio Y cuando el negocio cierra Que esperemos que no sea tu caso Pero pensemos en Restaurantes activos Hace mucho tiempo ¿No? Cuando los restaurantes cierran Mucha gente sigue hablando De ese negocio Años después O sea Fíjate que es un proceso Que comienza Prácticamente en la idea Y termina años 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 después Que cerró El establecimiento O sea Fíjate que si este proceso No es infinito Ni intervienen Muchísimas Muchísimas personas Si te ha parecido interesante Este primer paso De este método Daré like Suscríbete al canal Porque estaré subiendo Bastantes vídeos Explicando cada paso Para ti Bueno Vamos a seguir con el proceso Ahora tenemos Dos que van de la mano 100% Al final los procesos Los métodos Siempre van unidos A veces la gente dice Vale De este método Me voy a quedar El proceso no me interesa Pero me voy a quedar Con el ¿Cómo influir? Porque ella dijo Que eso es la venta Pues me voy a quedar Con eso Bueno Si solamente Coge una parte Del método Pues no estás Utilizando el método Estás haciendo Hay un poco Y que no te va Recomiendo Vale Aquí tenemos Dos que van de la mano Que habla de segmentar Al cliente Es decir Agrupar ¿Vale? Por las necesidades Que pueda tener Aquí Y ya te lo confieso Cuando doy talleres presenciales Que hay empresarios Y empresarias Que incluso Cuando llegamos A esta parte Se enfadan Se enfadan Dicen No, no, no Yo de segmentar Lo quiero segmentar En mi negocio Va todo tipo de clientes De todas las edades Vendo todo tipo de productos Y a mí Así me va bien Y punto Vale Habría que ver Cómo están esos negocios A día de hoy Cuando me comentaron eso Porque el marketing Es imposible O sea Tú puedes trabajar Como tú quieras Pero si estás aplicando Estrategias de marketing Para conseguir los resultados Los beneficios De escapar de la competencia Y ser más rentable No puedes no segmentar Es imposible Además La segmentación Para averiguar Las necesidades del cliente Son herramientas Que te van a ayudar A poder al final Poner ¿No? El ojo Exactamente Donde está tu cliente Vas a poder saber Quién es el cliente Que quieres atraer Investigarlo Estudiarlo Y con eso Vas a poder crear Los productos O sea Es imposible Hacerlo de otra manera De hecho En alguna asesoría Y eso te lo he contado En algún otro vídeo Hay empresas Que empiezan Por la casa En el tejado Empiezan creando El producto Y luego dicen Bueno Porque ya venga El cliente Que quiera Eso no existe Eso está totalmente Mal planteado Y lo más probable Es que esas empresas No tengan Tampoco recorridos Y tal vez ya directamente Ni siquiera existen En el mercado Y al final El que mucho abarca Poco aprenda Si es que es así Es un dicho Que hemos aprendido Desde pequeños ¿No? Cuando intentes gustarle A todos Te arriesgas a no ser Al final El favorito De absolutamente nadie No podemos gustarle A todas las personas Es más Tenemos que intentar Enamorar a las personas Que nos interesa O que les interesa El producto Que estamos vendiendo Pero no podemos Atacar a todo el mercado Porque exceptuando Productos masivos ¿No? Como pueden ser refrescos Hay muy poquitos productos Que le gusten A todo el mundo ¿Vale? Por eso existen Los nichos de mercado La segmentación de mercado Etcétera Que ahora no voy a Profundizar en eso Porque tampoco quiero Hacer un máster De 5 horas Sino que quiero hacer Un vídeo Muy muy al grano Muy de conceptos Muy de ideas Que te vayan quedando Grabadas Tú lo que tienes que aquí Es obsesionarte Con tu cliente Pero no obsesionarte De una manera enfermiza ¿No? Sino que tienes que hacer Dos cosas Tienes que estudiar El perfil del cliente Que quieres atraer Y entender Las expectativas Y preferencias De ellos Cuando uno por ejemplo Le dice Vale Ok Imagínate que tú Estás viendo El comienzo de este vídeo Y te estás motivando Estás diciendo Vale ok Lo que me está diciendo Elika tiene sentido Voy a superar Las expectativas De mi cliente Vale Pero ¿Cómo lo vas a hacer? O sea Tienes que Partir de algún lugar ¿No? Entonces tú dices Vale Con el producto Que yo tengo Quiero atraer A este X tipo De cliente Entonces me tengo Que obsesionar En el sentido De vale ¿Qué buscan? ¿Qué quieren? ¿Cuál es el estilo De vida que tienen? Hay mucha gente Que segmenta A través de Por ejemplo La edad ¿No? Yo no sé 25 o 40 Hombres o mujeres Si tienen familia O no A ver Yo te voy a ser Súper sincera Ese tipo De segmentación Aunque está En los libros Aunque se estudia Aunque se explica Yo creo que está obsoleta ¿Vale? La segmentación Que ahora mismo Más funciona Es la del lifestyle ¿No? El estilo de vida ¿Cuáles son los sueños De esa persona? ¿A qué aspira? ¿No? Es algo más De las emociones Más del subconsciente Incluso ¿No? De aspiraciones De ¿Qué le inspira a la persona? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son sus frustraciones? ¿Sus miedos? ¿Qué es lo que busca Cuando va a tu restaurante? Y te aseguro desde ya Que no va a buscar comida Tú no vendes comida Vendes alguna solución ¿Cuál es esa solución Que le estás vendiendo? ¿Le estás vendiendo tiempo? Porque atiendes rápido Gente que tiene que comer Entre turno y turno de trabajo Y trabaja en la oficina Y tiene 45 minutos Una hora Hora y media Para comer Pues sí Le estás vendiendo El tiempo Que están ahorrando A diferencia de otro lugar ¿No? Y al contrario Si tú tienes un restaurante De Gourmet Para foodies Con un producto premium Te lo aseguro Esa gente No va buscando tiempo Lo que va buscando Es lo que te acabo de decir Un producto totalmente Outstanding De calidad superior Pero eso va asociado A otras cosas A otras necesidades Si yo tengo un buen producto ¿Qué espero también? Pues lógicamente Un lugar bonito Una atención Esperada Limpieza absoluta O sea Hoy por hoy Ya nadie habla De que el lugar Tiene que ser limpio Pero bueno Nunca está de más recordarlo La limpieza Y no solo del salón Sino también De los baños Que a veces el baño Y eso nos ha pasado a todos Los restaurantes hermosos Pero en el baño No hay un protocolo De limpieza Entonces a esto me refiero Con estudiar al cliente Y entender las expectativas Cuando hablas de superar Vale, tú no tienes que conocerlas ¿Qué busca? ¿Qué quiere? Imagínate que tu promesa Es esa Tu promesa de valores Que tienes un producto Vamos a decir saludable Por poner un ejemplo concreto Es saludable Y en menos de 45 minutos Lo tienes servido en la mesa Y al cliente Incluso si quiere Se puede ir Vale ¿Cuáles son las expectativas De ese cliente? ¿Qué es lo que busca realmente Más allá de la comida? Pues eso es lo que tienes que trabajar Y cada caso Es diferente O sea que no te pueda Una receta mágica Porque a veces Tal vez está esperando Vale, dime más, dime más Pero que depende mucho Justamente de tu producto De tu cliente De tu ubicación De tu segmentación De lo que aportes Si me quieres hacer Alguna pregunta específica Sobre este tema Me lo puedes dejar en el vídeo Abajo en los comentarios Y encantadísima Ya sabes que yo respondo A todos los comentarios Encantada Lore Vamos a hacer un pequeño ejercicio Que a mí al final A mí lo que más me gusta Es compartir valor Pero siempre por la solución No poniendo el problema Como digo yo Sobre la mesa Y luego no dar ninguna solución A cómo lo podemos mejorar Entonces yo lo que te animo Es que trabajes con tu equipo Con tu chef Con tu metre Incluso con todo el equipo Depende de la dimensión Que tenga La gente que trabaja contigo Y que se sienten Que hagan una lluvia de ideas Ni te imaginas El valor que te pueda aportar El equipo Y además el equipo Está deseando Que lo sepas Dar ideas Y poder Al final ellos son Los que están al día a día Con los clientes Y te aseguren Que tienen un montón de cosas Por decir Pero muchas veces Pues no tienen la chance De comunicarse Por distintas razones Incluso hasta miedo Temores O que no exista Esa instancia de apertura De un lugar Para poder expresar Estas ideas Entonces bueno Imaginemos que estás En una mesa Con tu equipo Con una agüita Tomando café Y le preguntas Venga equipo Vamos a hacer una segmentación De clientes Nos vamos a pasar En tres grandes grupos Y aquí insisto Depende mucho De tu concepto Que puede ser un hotel Un restaurante Un e-commerce Puedes tener Cinco Ok Cinco tipos de clientes Puedes tener uno Puedes tener tres Puedes tener siete A mí me gusta trabajar Con tres Y vamos a enamorar Estos tres Que son los tres principales Al final la ley No le pare todo Que el 20% De tus clientes Son el 80% De tus ingresos Entonces ¿Cuáles son esos tres Grandes grupos Los tres más importantes Que son los que realmente Te dan negocio Que eso no quita Que luego tengas Un cuarto tipo de cliente Pero bueno Representa el 5% De tus ventas Luego tengas Un quinto Que representa el 2 Vamos a pensar En los que te dan Mucho negocio Y que son los que realmente Te interesa enamorar Y una vez que tengamos Segmentado Este tipo de clientes Vamos a ver De cada uno de ellos Cuáles son las necesidades ¿Ok? Entonces Como para ponerlo así En un ejemplo más concreto Cliente 1 Grupo de amigos Cliente 2 Trabajadores de la zona Grupo 3 Familias Blanco y en botella Como se dice ¿No? Lógicamente Las necesidades Que tienen los grupos De amigos No tienen nada Que ver con las familias Los grupos de amigos Que esperan Música Menú de grupos Mesas grandes Una tensión Incluso desenfadadas No muy rápido Pero tampoco muy lento Que sea un ambiente Realmente agradable Que sea cool ¿No? Eso es lo que buscaría El grupo de amigos Que salen por el fin de semana En cambio de las familias Pues nada de lo que te he dicho Las familias lo que quieren Es un lugar seguro Que hayan opciones infantiles Que haya incluso Ojalá algún entretenimiento Para los más pequeños Entonces tú Cuando hagas estos grupos Tú mismo y tú misma Te vas a dar cuenta Que las necesidades Son totalmente diferentes Y cuando tú Ya tienes la necesidad Ya seguiremos Con los siguientes pasos Pero ya puedes crear Productos específicos Para ese tipo de clientes Y con esto Con este esquema Que es muy muy sencillo Que ahora vamos a ir Profundizando En los siguientes pasos Que se va haciendo Cada vez más grande Luego le puedes hacer Un pantallazo Lo vas trabajando Y eso te va a ayudar Muchísimo a crear productos Vamos a pensar Que tú tienes Un restaurante Que sirve Bueno Sirve durante todo el día A distintos tipos de clientes Y que sirve El horario de desayunos Vale Yo te voy a poner Estos dos ejemplos De desayunos El desayuno de acá Que puede ser triste Y pobre Que sepa que aquí en España Se toma mucho ese desayuno De una tostadita Con tomate Algunas personas con jamón Pero ese sería Como tal vez El desayuno rápido De un bar De una cafetería O de un restaurante Que sirva de desayunos Y el otro desayuno Pues ya lo vemos Pues mucho más enfocado Que es muy visual Es muy Producto en tendencia Que es huevo benedicto Salmón Aguacate Sumos Muy visual Lógicamente Si tú te enfocas A un tipo de cliente Muy concreto No sé Imagínate Que tú estás En pleno centro O estás En una zona De oficinas Y sabes Que puedes atender 100 desayunos En la mañana Vale El oficinista O el empresario O empresaria El emprendedor No tiene tiempo No tiene tiempo Para comerse Aunque se vea delicioso Y se vea Obviamente Mucho más atractivo Que la triste tostadita Que estamos viendo al lado No tiene tiempo Y tampoco es el momento Porque seguramente Esa persona Tomaría ese desayuno El fin de semana En un brunch ¿No? En cambio Si tú estás En una zona turística O estás En una zona Que pasa Mucha gente joven Milenias Que ve gente Que le gusta mucho Las redes sociales Y tu restaurante Se presta para eso Pues sí que tendrías Que tener ese tipo De desayuno Lo que no puedes Es tener los dos tipos De desayuno ¿Vale? Eso significa La segmentación de clientes Me tengo que decidir A quién voy a atacar Qué tipo de producto Voy a hacer Ahora lo que no quita Es que si tú Estás enfocado en desayuno Y eres un máster En ese tema Que entre diario A un desayuno Tal vez Más rápido No tan contundente Porque la gente No quiere llegar al trabajo Con la paz hacia afuera Pero el fin de semana Así que puedes tener Una opción de brunch ¿Te fijas? Entonces cuando ya tienes Segmentado al cliente Ya puedes seguir el producto Y vas a ir totalmente Al grano A ese cliente Lo vas a atraer Con ese producto Y esa experiencia Que estás creando ¿Vale? Seguimos en el método Marketing gastronómico Y ahora vamos a hablar De la diferenciación Y el valor Que aportamos al cliente A través de este producto Experiencia diferente ¿Qué te voy a decir En este sentido? Cada vez Cada vez Cada vez Hay más restaurantes Más hoteles Más alojamiento Más bares Más cafeterías Más productos De dark kitchen La competencia Ya se vuelve Prácticamente insostenible Incluso cuando estamos Viviendo épocas confusas Con inflación Con problemas políticos Con subidas de precios De los alimentos La única manera De poder competir En un mercado Saturado Y que además El cliente Está reduciendo el gasto Porque tiene miedo Por todas estas circunstancias Cuando tú eres innovador Cuando eres diferente La gente Y te lo aseguro Porque lo he visto Muchas veces No mira el precio Y cuando la gente Llega a tu establecimiento Sin mirar el precio Tienes el mundo A tus pies Pero claro Para eso No puedes tener Ni comida Totalmente Sencilla En vajilla Que yo la tengo En mi casa Con recetas Que yo las hago mejor Y que yo por cierto No soy muy buena En cocinar ni nada Pero a qué me refiero Que a veces uno va a restaurantes Que te pone además En el menú Menú Ensalada de la casa Y yo Dios mío Ensalada de la casa No quiero la ensalada de la casa Esa ya me la hago yo Y si me estás hablando De la famosa ensalada De lechuga Tomate Cebolla Atún Espero más Espero más O sea que hay que esforzarse Hay que dar innovación Hay que dar un producto Realmente que la gente Le sienta Sienta ese valor Al pagar ¿No? Cuando la gente está ahí Con ese gasto restringido Tiene que ver Que está en un lugar Diferente Y ahí es cuando va a pagar Fui hace poco A un restaurante Fui al cine Y luego busco A un restaurante Cerca del cine Que tenía un ticket medio Bueno No era económico Tampoco era extremadamente caro Pero salimos a 30 euros Por persona ¿No? Y he pedido Una ensalada de tomate Un pulpo No sé qué Bueno Tres, cuatro cositas Al centro Y fue totalmente decepcionante Porque Bueno Tú en el fondo No estás mirando el precio Solo estás mirando el producto Pero esperas una experiencia No esperas literalmente Un tomate cortado en cuatro Con dos anchoas encima Y un poco de aceite Y cobrarte 18 euros Que fue el caso Si tú Ese mismo plato Lo pones Tal vez En una vajilla de cerámica Bonita Además le pones Una mozzarella encima Le pones un pesto Le pones flores Oye Yo te pago los 18 euros Me encantadísima Entonces al final la diferenciación Viene con el producto Las recetas Y de muchas maneras Pero tú Grábatelo también Grábatelo No puedes dar Un producto similar Al que el cliente Puede obtener en su casa Que es un supermercado Porque el supermercado También es tu competencia Ya no solamente Piensen en los establecimientos Que están cerca O lejos Porque ya la gente Además con las aplicaciones Puede pedir lo que quiera Si no es un supermercado Es tu mayor competidor Hoy por hoy El supermercado Venden comida preparada Deliciosa Con las recientes Que hay en internet TikTok Todo el mundo Ya está cocinando Muchas cosas Entonces aquí tienes Que esforzarte bastante ¿No? Pero claro Cuando tú segmentas Al cliente ¿Ok? Cuando ve las necesidades Que tiene Para ser diferente No solo tienes Que mirar a la competencia Porque eso es lo que Hace mucha gente Por cierto La gente va a su competencia A mirar lo que tiene Y le copia Y le cambia Cuatro cosas Y ya No Tienes que Cuando vayas a la competencia Ver qué es lo que No están haciendo O qué es lo que Hacen mal Qué es lo que Hacen peor que tú Para tú hacerlo mejor Para tú destacar Pero además Y esto es Imprescindible Y lo hacen también No muchas empresas Tienes que estar Al tanto de las tendencias Y los comportamientos O sea ¿Qué es lo que Está buscando la gente? ¿Qué es lo que Está consumiendo? ¿Cuáles son esas Grandes tendencias Que están globales Por todo el mundo? Las tendencias Te ayudan a adelantarte Incluso al mercado Y ser el primero De tu ciudad En tener un producto Que otros no lo tienen ¿Vale? Pero no te puedes Solamente guiar Con tener tu carta De decir Yo me conformo Con lo que tengo Ya vendo mis platitos Y con eso llego A fin de mes O me va excelente No Tienes que estar Constantemente innovando Porque cada día Y esto no lo dudes Hay gente que se está formando Que está abriendo empresas Gente joven Con mucha inversión Y tú tienes que dar Ese punto más Tienes que estar Realmente Si tú quieres Tu sueño Me imagino ¿No? Y con tener tu empresa Muchísimos, muchísimos años Tienes que realmente Dar ese punto de diferenciador Y analizar tendencias Es un punto vital Y de hecho Si quieres que te haga Un vídeo de tendencias Que no tengo niro en el canal Apúntamelo en comentarios Y encantadísima Y muy muy pronto Voy a hacer las tendencias Ya del siguiente año Una persona que ahora mismo Está innovando a nivel mundial Es el chef David Muñoz Que me imagino te suena Si no A investigarlo automáticamente Tiene muchísimos conceptos Desde un 3 estrella Michelin Hasta pollos asados Del food trucks Y abierto en el aeropuerto De Madrid Hungry Club Y seguirá abriendo En el resto del mundo Y a él le encanta Realmente entrar al mercado Con disrupción Con innovación Con diferenciación No he visto Ni un producto que él haga Ya sea en el packaging Ya sea en el sazón Ya sea en las recetas Que sea algo más Que ya está Algo similar O sea no se te ocurra Incluir cosas Que ya las tiene todo el mundo Tienes que darle Ese punto diferenciador Y te voy a contar Un poco el caso práctico Para que veas Cómo se trabaja En la diferenciación Y el valor Bueno Estamos en un aeropuerto Ahí vemos una barra Una comunicación Muy visual Con pantallas Con un color Muy muy llamativo Porque eso atrae Acuérdate Tienes que buscar elementos Que atraigan a ese cliente Y una vez que el cliente Está ahí Además con la marca David Muñoz Que es muy importante Es el mejor chef del mundo Como te digo Estrella en Michelin Con un montón de conceptos Súper súper top En España En Dubai Ha estado en Londres Ahora en los aeropuertos Y estará seguramente En muchos lugares La gente se acerca Y luego claro Al ser un aeropuerto Pues tampoco tiene que ser Comida tan preparada Tiene que ser comida rápida Comida Incluso finger food Pero que no lo tenga Todo el mundo Entonces pan rioche Perritos Pizzas diferentes A él le gustan mucho Las combinaciones De comidas del mundo A mí me encanta Esa innovación O sea tiene Puede juntar Y sin ningún miedo Comida italiana Asiática Y española Y fusiona todo En un solo plato Con los distintos sabores Y bueno Al ser el mejor chef del mundo Lógicamente Acierto totalmente Los sabores Y hace Platos bastante Apetitosos Todos estos de aquí Seguro que tú los ves Y dices La verdad Que me gustaría probarlo Se ve bastante bien Y al final Nace Con el objetivo De reinventar Y reducir el concepto De comida de aeropuerto O sea como te digo Él ya entra al mercado Sabiendo lo que va a hacer Reinventar Esa es una buena manera De diferenciarte Hay muchas maneras De diferenciarse Reinventar algo Que ya se hace Pues funciona muy muy bien Para la gente Insisto que Quiere competir Y no quiere que la gente Mire el precio Que me imagino Es tu caso Y la visión Es romper las reglas Entonces cuando eres diferente Puede ser diferente De innumerables maneras Una de ellas Es reinventar Romper las reglas Ser innovador Tener algo Que nadie más tenga Y en este sentido David Muñoz Es un crack Y si quieres inspiración Entra a sus páginas web Mira a ver Cuáles son los menús Cuáles son las combinaciones Que él hace Si tú tienes un restaurante Que te daría pie A innovar de esta manera Pero cuidado No se trata ahora Del concepto Si tienes algo clásico Decís vale Y no voy a meter Cuatro platos Locos para que la gente venga No porque acuérdate Que tienes que ir A un segmento de clientes Si tu segmento de clientes Tú crees que va a estar O lo sabes ya Porque lo vas a investigar Está atraído A este tipo de productos A este tipo de recetas Asiáticas Innovadoras Diferentes Que blow your mind Que tal vez No estás para gente Tan adulta O sea que tal vez Un poquito menor Pues adelante Pero si tu restaurante Va por otro lado Ni se te ocurra ¿No? Porque ahí luego Empiezan a abrir Esos conceptos Que son Frankie State O sea Saco un poquito Del vídeo que vi de Erika Luego del viaje Que hice a Miami Luego de la competencia Y al final Tienes un concepto Que no tiene ni pies Ni cabeza Que no va dirigido A ningún cliente En concreto Y esto lo he visto Muchas, muchas veces Y recientemente De gente que se inspira En un viaje Y dice Vale, pues eso que vi En Londres Que lo voy a poner En mi restaurante Pero también En la esquina De ahí al fondo Veo que hay un concepto Que funciona muy bien Y aunque no tenga Nada que ver con el mío Lo voy a poner también En mi restaurante Y bueno Al final Da miedo Da miedo Y lógicamente No va a funcionar O sea No va a funcionar De ninguna manera Porque el cliente Necesita un concepto Súper, súper claro Y que sienta Que ese concepto Y ese producto Está realmente Hecho para ellos Y ahí es cuando Las cosas funcionan Muy bien Vale Seguimos aquí Ahora con el cuadro Que ya habíamos hablado De segmentación de clientes Necesidades Pero ahora le vamos a agregar Del método de marketing gastronómico Los dos siguientes puntos Que son Diferenciación y valor Entonces hablando directamente De Hungry Club De David Muñoz En aeropuerto Vamos a pensar Que con el equipo Hemos decidido Que son tres tipos de clientes Que ahí los tienes Con sus necesidades Luego puedes pausar el vídeo Vale En esta parte Y pensar y reflexionar Pero bueno No me quiero extender mucho Para que el vídeo No sea muy largo Pero lo puedes leer Entonces la necesidad De cada uno Es diferente Uno quiere El cliente Frecuente El viajero frecuente Que está todo el día En aeropuerto Y tengo muchos amigos Que directamente Están dos veces por semana Viajando O una vez por semana Mínimo Y luego hay turistas Nosotros mismos Que pues igual Viajamos tres veces al año Por poner una cifra Y luego están los foodies Que pueden ser Los pilotos Pueden ser las azafatas Pueden ser dueños De otros negocios Que están en el aeropuerto Gente que trabaja en el aeropuerto Que son miles de personas Etc, 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 etc Y para cada uno de ellos La necesidad Como puedes ver Es diferente La diferenciación También es diferente Y el valor Y el valor también O sea Aquí realmente Mira Cuando yo hago asesorías Yo me paso semanas Trabajando esto O sea Te lo estoy explicando ahora De una manera breve De una manera súper clara Para que tú realmente Lo puedes utilizar Pero si yo estuviera Trabajando contigo En tu empresa Y estuviéramos trabajando Tres meses Que son los que hago Las asesorías Estaríamos trabajando Semanas en este punto Porque aquí está La mina de oro Aquí está la oportunidad Pero sin realmente Entender la necesidad La diferenciación Y el valor No estás haciendo marketing Solamente estás perdiendo Un producto En un establecimiento Y estás perdiendo dinero Todos los días Seguro Vamos a Te lo puedo firmar ¿No? Vale Para seguir con conceptos Muy interesantes La diferenciación Y el valor Tienen a su vez Distintos temas ¿No? La diferenciación Es algo tangible Algo que tú puedes Realmente ver Tocar ¿No? Y el valor Es una parte En este caso Más emocional No lo que yo te decía Al principio Los sueños Los deseos Las frustraciones Los miedos ¿Qué busca el cliente Más allá Más allá De lo que está pagando Tangible? Y piensa que la gastronomía Es un bien Más bien intangible Porque yo entro A un restaurante Me como Lo que estoy comprando Y me voy sin nada Pagué 40 euros 30 euros 50 euros Lo que sea Y me fui Guatita llena Corazos contentos Como decimos en Chile Pero no me fui Con nada en la mano Entonces el valor Es más bien Emocional Por eso que tenemos Que superar las expectativas Del cliente Y por eso que Esa percepción Que tiene La tenemos que conocer Para poder trabajar De una manera Que realmente sea efectiva En que la persona Siente ese valor Porque cuando yo No siento el valor Como el restaurante Que te acabo de contar El tomate Trinchado Que si Era valenciano Era muy bueno Era muy fresco Tenía un color muy lindo Con un aceite de calidad Y cuatro anchoas Pues no puedes ponerle 7 euros No siento el valor No lo veo Pero si no se ha cambiado A la vajilla Le hubiera puesto Otro montaje Y un ingrediente Pues tal vez sí Tal vez no lo sé Entonces al final Te tienes que buscar Cuál es ese valor Que le aportas A tu cliente Que te ayuda Con la diferenciación Y al final También te va a ayudar A influir En el último punto Que lo tenemos Con las hamburguesas Que al final Hoy por hoy Nunca mejor dicho Las hamburguesas Están en boca de todos Y puede ser un ejemplo Que conecta más rápido Incluso con Con el tema Que te atañe a ti Entonces Hay un premio Que le llaman La estrella Michelin De las hamburguesas Que se llama The World's Best Burger Y le acaban de dar El premio A Hunted Burger Que es una empresa Que está en España Y encima en Valencia En mi ciudad Y le han dado el premio Como la mejor Hamburguesería Del mundo O sea fíjate Si no han hecho Bien las cosas Y me gusta mucho Una de las razones Estuve leyendo La entrevista Que le hicieron Lo probaron Muchísimas personas Para elegirlo Y decían ¿Por qué le eligieron? Y decían Que lo que le había gustado Mucho Y fíjate Con todas las hamburgueserías Que hay Que tú sabes Hay muchísimos Ciento 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 Le gusta El enfoque artesano Y su constante evolución En busca de la perfección Fíjate Si no es una receta Para ti Al final La gente ya no quiere Ese alimento Ultra procesado Lleno de grasa De sal Le gusta Un producto Lo más natural posible Lo más saludable Pero no me refiero Solo a que Que no engorde Sino que no sea Como te digo Ultra procesado Con esas grasas Saturadas Y tal vez Congelado Traído de otros países La gente no quiere La gente no quiere todo Muy muy Real food Que se dice Y además Que como lema de empresa Busquen siempre La perfección En todo lo que hacen Como te digo Creo que es la receta Del éxito De cualquier persona Luego los locales También son diferentes A lo que podría ser Una hamburguesería La verdad es que Tiene un look Bastante cool Y para gente joven Y luego algo Que hacen muy bien Que a mi me gusta mucho Que se llama Hundred Burgers Porque ellos son Fanáticos de las hamburguesas Dar la vuelta al mundo Buscando las 100 mejores hamburguesas Del mundo Del año Y luego las van trayendo Al restaurante Las van recreando Entonces imagínate La propuesta de valor La diferenciación Que tienen con el resto De sitios de hamburguesas O sea Te va cambiando la carta Constantemente Te traen la mejor hamburguesa De Nueva York La mejor hamburguesa De Washington De cualquier país del mundo De Australia Etcétera Es una maravilla ¿No? Entonces obviamente Es totalmente diferente La gente va a este restaurante Pero claro No atrae a todo el mundo Si tú eres vegetariano Por ejemplo No vas a ir a ese restaurante Porque no es para ti Si tú estás buscando Un producto de dieta Super mega healthy Tampoco vas a ir ¿A qué tipo de cliente Te atraen? Pues la gente Fanática de las hamburguesas Yo tengo amigos Que van todas las semanas A comer hamburguesas Por ejemplo Y van descubriendo Distintos restaurantes Y se juntan grupos Y van y también Las puntúan con los amigos O sea el tema de las hamburguesas La verdad es que ahora mismo Está muy en boja ¿No? Pero también atraen A gente que hace contenido Tú sabes que ahora mismo Hay gente que se dedica Incluso vive del contenido Que hace en las redes sociales Entonces imagínate este sitio Que tiene premios Que es reconocido Que los dueños viajan Por todo el mundo Que el producto Lo van cambiando Todos los meses Y entras en su Instagram De Hutted Burgers Vas a ver las recetas diferentes Y también puede sacar ideas Hombre para un Instagram Y para un TikToker Le dan la vida Porque le dan muchísimo contenido Pero claro El Instagramer Tiene unas necesidades Totalmente diferentes A los amigos Que buscan las mejores hamburguesas Le digo yo Que el que hace contenido Le da igual si está buena Lo que le gusta es eso Que son diferentes En la variedad Que tienen un premio Que todos los meses Son diferentes Y eso le da pie A crear contenido En cambio La necesidad Del que es fanático De la hamburguesa Es que la carne Tiene que ser realmente De mucha, mucha, mucha calidad El pan brioso Tiene que ser realmente sabroso Las salsas Tienen que pegar Una O sea Me refiero Las mezclas de sabores Tienen que hacer Click en el cerebro Que estén realmente buenas Entonces al final Con este ejemplo Yo creo que ya Le ha quedado muy claro La importancia De la segmentación De las necesidades De ser diferente A la competencia Y de tener una propuesta De valor clara Que vaya más allá De lo tangible Sino que sea más bien Emocional Y por último Llegó el momento De influir Que es El que remata El remata Toda la jugada Que hemos preparado La tremenda estrategia Pero sin influir Nos quedaría una pata Coja Y no puede ser Hay varias maneras De influir Tienes una manera directa Que puede ser Una recomendación De un plato Que puede ser Un upselling Un crossselling Rellenar una copa De bebida Que se está Ya acabando Con lo que queda Refresco Y automáticamente Decir Le traigo otra Coca-Cola Le traigo otra Copa de vino Le traigo otra cerveza Le hice algo concreto Eso es influir De una manera directa Pero también puedes Influir de una manera Indirecta La verdad es que Hay muchísimas maneras De hacerlo Por ejemplo Como yo antes Te comentaba La vajilla Yo creo que Hoy por hoy En la era de Instagram En la era de las experiencias En la era donde Todo es visual Y donde realmente Nos llaman la atención Las cosas bonitas Diferentes Llamativas Etcétera Por ejemplo La vajilla Creo que juega Un papel determinante Esto es una empresaria Y chef española Cristina Oriel Que tiene un concepto Muy muy bonito Bueno a mi personalmente Me gusta Cada persona Tiene su gusto Pero muchísima gente Va por la vajilla También otra vez Por la foto de Instagram Pero también Por la experiencia No es muy agradable Está muy enfocada Al detalle Pero luego Cuando tú entras En la página web Y realmente Te recomiendo Que lo hagas Entres en Cristina Oriel Tienen muchísimas Estrategias de marketing En la propia web Y también influyen Influyen con las fotos Influyen con los textos Influyen con las secciones Y mirando Para hacer este vídeo Entré en la web Y me encantó esta parte Por eso la quería Compartir contigo Fíjate lo que pone En el título Busca regalos de empresa Fíjate aquí Cómo están influyendo Están influyendo En tu necesidad No te estoy vendiendo No te estoy diciendo Nuevos packs Que es lo que haría Porque persona Que no entiende de marketing Diría Nuevos packs para empresas Ofertas Precios especiales Infórmate aquí Eso es más o menos Lo que haría La gente que no entiende Aquí trabaja muy muy bien El marketing Y lo hacen Al revés Lo ven desde que La persona Que entra aquí Oye pues igual Entró en Google Y puso Dónde comprar O regalos de empresa Como está un título Pues llegó aquí Y se busca Pues sí Estoy buscando Y se disponió En un departamento Dedicado exclusivamente A regalos gourmet Vale ya no son regalos Solamente Son gourmet Para empresas Que tengan un servicio De llave en mano Es decir Yo soy dueño Soy CEO Director de una empresa Quiero revelarle A mis empleados A mis equipos Unos regalos gourmet Deliciosos Pero me están diciendo La tranquilidad Me están diciendo La tranquilidad Que primero que nada Hay un departamento Exclusivo Es decir Que me van a decir Me están diciendo Hay gente que tiene tiempo Para mí Vale Se fijan que va Te fijas que va Como más allá De lo que uno puede ver Ya está en la parte emocional Te habla de regalos gourmet Te estás posicionando ya Como algo muy muy top Y luego dicen Ya el hermano Es decir No tienes que preocuparte Absolutamente de nada Y luego Pues hay un formulario Que incluso Te dice hasta el precio estimado Que quieres por caja Para no perder tiempo Ni el empresario Ni la persona Que está aquí Detección al cliente Y van a tener seguro Muchísimas ventas Con esta estrategia Entonces tú también Tienes que pensar Cómo estás influyendo En el cliente De manera directa De manera indirecta ¿Estás haciendo algo realmente O estás teniendo Una actitud pasiva Una estrategia Que sería la no estrategia Pasiva de esperar Que la persona Te compre O te pida O sea Eso no puede ser No puede ser Con lo que cuesta Ahora mismo Atraer gente a los negocios No puede ser Que tú realmente vayas Y tomes nota Para no tu equipo ¿No? Eso no te lo puedes permitir Pero cuidado Tampoco se trata Que tú ahora Después de que hayas visto el vídeo Vayas a tu equipo Y decir Chicos Venga Tienen que vender Tienen que recomendar No Eso tampoco es Hay que hacer un plan estratégico ¿Qué es lo que voy a recomendar? ¿Qué es lo que voy a vender? ¿Por qué? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Te fijas? Por eso Esto es un proceso Que Yo te estoy explicando Lo más breve posible Es un trabajo De relojería suiza Y cuando se trabaja Realmente bien Es cuando ven unos resultados ¿Te fijas? Cuando se improvisa Es muy difícil Y además te estresa Te desmotiva Cuando tienes un plan A seguir Pues las cosas Te van a salir muy bien Aquí tenemos otro ejemplo Que me gusta mucho De esta forma De influir indirectamente Que te dice ¿Qué te dice? Te pone una foto Una cosa muy bonita Clientes muy elegantes El cliente obviamente Ya se sabe A quién va dirigido A quién quiero traer Entonces pongo Las personas Que yo estimo Conveniente Para traerlas Y te dice Con más de mil eventos Al año A nuestras espaldas Nos habéis convertido En auténticos especialistas En crear buenos momentos Otra vez Te estoy vendiendo Sin vender Te estoy influyendo Sin que te des cuenta Ahora como tú Estás aprendiendo De marketing Aunque también Ya sabías antes Muchas cosas Pues te estás dando cuenta ¿No? Cómo están influyendo Cómo están cambiando O sea Cuál es el lenguaje Que estás utilizando Para influir En la percepción Y que la gente diga ¿Y qué es lo que te están diciendo? Pues muy fácil Somos expertos Hacemos mil eventos Al año O sea Imagínate una empresa Que haga mil eventos Al año Pues lógicamente Tienen un servicio increíble Unos menús Seguramente Bueno seguramente no Los he probado además Muy muy espectaculares Muy buenos Y además Te dicen Somos especialistas En buenos momentos Oye Si yo estoy buscando Un sitio para hacer eventos Seguramente Va a ser una Uno de los lugares Que voy a ir Pero claro Nos están contando En redes sociales ¿Tú dónde estás contando? ¿Dónde estás influyendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Estás haciendo algo? ¿O simplemente Una vez más Estás esperando A que el cliente llegue a tu puerta? Y otra manera De influir en el cliente Pues es enseñar En redes sociales En tu página web En YouTube incluso La experiencia Que se vive en tu restaurante Acuérdate que El producto que tú tienes Es intangible Tú tienes que de una manera No atraer ese cliente Influirlo Mostrándole Qué es lo que va a vivir Si va a tu restaurante Qué tipo de experiencia Va a tener Cómo se lo va a pasar ¿Vale? Y eso también tienes que enseñarlo De una manera elegante Con buena luz Que tenga sentido Porque claro Luego hay unas redes sociales Que dejan bastante que desear Entonces aquí O tienes un equipo Realmente profesional O lo esternalizas Pero es muy muy importante Tener unas redes sociales Potentes Visuales Atractivas Para poder influir En el cliente ¿No? Y para ir finalizando ¿Qué sucede Cuando influyes En tu cliente? Por supuesto Mejora la experiencia Supera la expectativa Que eso es algo básico Del marketing Y que hoy por hoy Tienes que tenerlo Como una estrategia En mente Sí o sí Y al final de todo esto Termina subiendo Las ventas Así que bueno Vimos el marketing El método completo Solo por resumir El proceso Significa que El marketing Está desde la idea Desde el día Que tienes la idea De hacer el restaurante Hasta que cierras Y están involucradas Todas las personas Que trabajan directamente Con el cliente Bueno incluso Los que no Que los que están en cocina Si no hacen bien el plato Si no lo apuntan bonito Pues también va a influir En el cliente Pero es un proceso De muchas personas De muchos días De 24-7 Y que no solamente Dentro del restaurante Sino que también puede ser La hora de atención Al cliente La información La post-venta La pre-venta O sea Es todos los momentos El customer journey Completo ¿No? Segmentar necesidades Creo que ha quedado claro No podemos gustarle A todo el mundo Cuando intentamos hacer eso Al final no lo es El favorito de nadie Tienes que conocer Qué busca tu cliente Para poder crear Un producto diferente Si no vas a ser uno más Y estoy seguro Que no es tu objetivo Tienes que aportar Valor Un valor Que va más allá Del dinero Es un valor Más bien emocional Y cuando eres capaz De conseguir A través de tus productos Tus experiencias Llegar esa parte Del cliente A su corazón Lo tienes ya ganado De por vida Y por último No te puedes permitir A traer clientes A tu restaurante Hacer todas estas estrategias Y no influir No rematar la jugada Ya sea de manera directa O indirecta ¿Cómo te beneficia? Yo creo que ya lo tienes claro He ido aprendiendo Durante todo el curso Pero por ahí Haciendo ya un resumen final Tú luego Se adapta y evoluciona Al final Cuando tú estás Conociendo La demanda de tu cliente Y las tendencias Y las competencias Pues lógicamente Te vas a ir evolucionando Olvídate de que has te estancado Ya no te puedes permitir No hacer nada Porque atrás viene Muchísima gente Que está con más hambre que tú Con más ganas que tú Y no podemos permitirlo Para nada Por supuesto Vas a destacar a tu competencia Vas a aumento de rentabilidad Consigues un crecimiento En el momento que tú te mueves Mejoras Activas a tu equipo Activas las ideas Está toda la gente en un mood Con un ambiente laboral Mucho más atractivo Porque al final Cuando vas a hacer cambios Formaciones La gente está motivada Está feliz Míralo Tu equipo Lo que no quiere Es ir todos los días a trabajar Y que sea una especie Del día de la marmota De la película Que se repite Que se repite Que se repite Y no hay novedades La gente quiere algo nuevo Y la formación La motivación Incluir novedades Pues te va a ayudar muchísimo Y así que está en tu mano Utiliza el marketing gastronómico Ya tienes este curso Para verlo Muchísimas veces Estoy segura Que hay muchos temas Que vas a tener aquí Lo pausando Tomar nota Reflexionando Pero quería de todas maneras Ayudarte Con toda la experiencia Que tengo Y espero que así haya sido Déjame un like Suscríbete al canal Y me encantaría de verdad Escuchar un comentario tuyo Bueno en este caso Leer un comentario Y saber Qué te ha parecido Toda esta información Y nos vemos en el siguiente video Un abrazo Un abrazo Adiós